Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. ¿Becky? ¿Rebecca? Los investigadores hallan una pista que creen que los conducirá hasta la puerta de la casa del asesino, pero en su lugar se encuentran a sí mismos en un callejón sin salida. Su evidencia más importante está perdiendo valor frente a sus ojos. Cuando un hombre denuncia la desaparición de su esposa, su automóvil abandonado se convierte en la principal pista, pero un vecino entrometido será el que guíe la investigación. Cuatro meses después de su boda, una mujer desaparece. Pero cuando su cuerpo es hallado, es evidente que no fue una novia fugitiva. Los investigadores dependen de evidencias endebles para atrapar al homicida. Para algunos amantes, el matrimonio fue mortal. Aunque demostrarlo se convierta en un reto. Los asesinos no pueden divorciarse de las consecuencias de sus propios juramentos rotos. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. En la madrugada del 28 de diciembre de 1995, Melinda y David McLean ingresaron en el apartamento de su cuñada, Becky Vargas. El teléfono y la electricidad habían sido cortados. ¿Rebecca? Becky se estaba separando de su esposo y había rentado un apartamento en Ogden, Utah. ¿Becky? Le había mencionado a su esposo, Stephen Vargas, que comenzaría a organizar sus pertenencias y que regresaría en una hora o dos. Pero ya habían transcurrido varias horas. Parece que no hay nadie aquí. Stephen le pidió a Melinda y a David que fueran a ver, dado que vivían cerca de su nuevo apartamento. Melinda, hermana de Stephen y la mejor amiga de Becky, aceptó con gusto. Aunque no vieron a Becky, todo parecía tranquilo y seguro. Dejándolos desprevenidos para lo que estaban por ver. Becky Vargas yacía sin vida sobre el piso, fuera de la casa. Antes de que saliera el sol, la unidad de homicidios del condado de Weaver comenzó su día examinando la escena del crimen. La blusa de la víctima había sido quitada. A primera vista, el estado de su ropa hacía suponer que había sido víctima de un homicidio sexual fortuito. Pero una observación más profunda reveló que la historia no era tan simple. El criminalista Rasdín pensó que la escena pudo haber sido preparada. Era como si su cuerpo hubiera sido transportado de un lugar a otro. Su brazo estaba debajo del cuerpo, como si hubiera sido arrastrada. Su blusa había sido quitada y estaba debajo de su cuerpo. Las hojas habían amontonado en ciertos lugares alrededor de sus brazos y piernas y no había ningún otro indicio de asalto sexual alguno. De hecho, aunque la víctima había sufrido heridas en la cabeza, la mayor parte de la sangre estaba acumulada a sus pies, lo que sugería que había sido dada vuelta. El que lo hubiese hecho, aparentemente había intentado despistar a los investigadores. El equipo forense documentó y recogió un juego de llaves de automóvil, un encendedor de cigarrillos, fragmentos de hojas salpicadas con sangre y más significativamente la aparente arma homicida, una linterna rota manchada con sangre con cabellos enredados en ella. Estuvieron seis horas escudriñando cada centímetro de la zona antes de que estuvieran satisfechos. Determinaron que aunque el cuerpo hubiera sido cambiado de lugar, la víctima no había sido transportada desde muy lejos. La única sangre hallada estaba a pocos centímetros de donde yacía. Dado que la linterna manchada de sangre era la pista más incriminatoria, fue analizada en el laboratorio criminal de la ciudad de Salt Lake del estado de Utah. Ya habíamos hablado antes sobre este asunto, ¿no? Los investigadores pudieron observar una huella dactilar parcial grabada con sangre. Según el perito dactilográfico Scott Spieth, una huella dactilar con sangre puede ser mejor que una pistola humeante. Si se tiene una huella dactilar estampada, por ejemplo, con la sangre de la víctima y la evidencia pertenece al dedo de otra persona, es una evidencia incriminatoria crucial con la que se puede inculpar a alguien que estuvo en la escena del crimen y que dejó esa huella dactilar en el lugar antes de irse. No sería de buena práctica conformarse con esa sola huella dactilar. El laboratorio debía analizar la linterna en busca de pistas adicionales. Mientras eran escudriñadas las pistas, Melinda McLean y su esposo David fueron a prestar declaración a la policía. Ella, suponiendo que era ella... Melinda mencionó a la policía que Becky Vargas era su mejor amiga desde hacía 14 años. Dijimos hola y luego regresamos. Hacía nueve años que Becky se había casado con su hermano, Stephen Vargas, pero su matrimonio parecía estar acabado. Alguna vez sospechó... Bien, las cosas no funcionaban bien, pero... La separación era de común acuerdo. Ella estaba intentando resolver las cosas. De acuerdo, no, espera, tengo sentido del humor. Estaba aquella abuela... Aunque Becky tenía un amante que hubiese hecho sospechar a su esposo, Stephen Vargas, no parecía haber mucha tensión en la pareja. ¿Comprendes? De hecho, fue Stephen quien llamó a los McLean para que fueran a ver a su esposa luego de que la policía dijo no tener agentes disponibles. David McLean, en la recepción, hizo un relato similar a la policía. Gracias por venir. Gracias. Dijo que Stephen Vargas lo había llamado antes de las once de la noche, la víspera del homicidio. ¿Steve estuvo por allí o...? Stephen tenía miedo de que hubiese ido tan lejos sola y el apartamento no tenía luces. No, la primera vez no. Dijo que él y Melinda fueron allí. Aunque el automóvil de Becky estaba en la entrada, no tuvieron respuesta. Se dirigieron a la ventana para ver si todo estaba en orden cuando oyeron gemidos. ¿Oíste eso? Sí, parece ocupada. Pensaron que tal vez su amigo estaba allí. Entonces se marcharon. Regresaron para llamar a Stephen y decirle que todo estaba en orden. Lo llamamos por teléfono y le avisamos. Le dijeron lo que habían oído. Luego se fueron. Su esposa dijo eso. Estaba viendo a alguien. David le dijo a la policía que solo por curiosidad regresaron a casa de Becky poco tiempo después. Se sorprendieron de ver el jeep de Stephen Vargas estacionado en el frente. De pronto apareció de atrás de la casa, subió al vehículo y se marchó. David dijo que cuando lo vieron, Stephen llevaba puesta una bata y pantuflas. Hablamos por la mañana y... Dijo que había querido ver él mismo a Becky, pero pidió a los McLean que no mencionaran a nadie que había estado allí. Cuando David reveló tal detalle a la policía, Melinda admitió a disgusto que era verdad. David mencionó a la policía que Stephen los llamó una vez más, temprano a la mañana siguiente. Dijo que Becky no había regresado aún y les pidió que fueran a echar otro vistazo. Fue entonces cuando la hallaron muerta. En la autopsia, el médico forense determinó que la linterna hallada en la escena del crimen no era la verdadera arma homicida, pero debió ser utilizada para someter a la víctima. Por la forma de la herida, aparentemente había sido golpeada con un martillo o algo similar. Tal objeto no fue localizado. El homicida fue lo suficientemente listo como para llevarse o eliminar la evidencia más incriminatoria. Las autoridades esperaban que hubiese dejado algo. En la estación de policía, los investigadores continuaron hablando con los McLean. La historia que parecía girar en torno a Stephen Vargas daría un giro aún más provocativo cuando un mensajero de la policía informó al detective David Willow que Vargas estaba al teléfono, pero no había llamado a propósito de su esposa. Dijo que estaba al teléfono preguntando por su hermana y su cuñado y si estaban en la estación de policía. Dije al mensajero que sí y que estábamos conversando con ellos y que dijera a Stephen que se presentase también en la estación de policía. La policía le mencionó el asesinato de Becky y dijo que su hermana y su cuñado estaban bien, pero no él porque Melinda y David lo habían visto en la escena del crimen. Admitió haber estado allí aquella noche tal como declararon los McLean. Miró por la ventana, pero no vio ni oyó nada. Dado que la ventana estaba justo en el lugar donde la víctima fue hallada, Willow no le creyó. Si Steve hubiese ido a echar un vistazo, creo poco probable que haya ido, dado que habría visto a Becky en el piso a poca distancia. Su comportamiento sospechoso y el testimonio de los McLean fueron suficiente para extender una orden de registro del jeep de Vargas y tomar muestras de sus huellas dactilares y de su sangre. ¿Puedo tomar un saco de papel? Los investigadores buscaban cualquier cosa que pudiera vincularlo con la escena del crimen. No hallaron nada, sino minúsculos fragmentos de hojas y nada más que eso. Espero poder encontrar algo. El jeep parecía que acababa de ser aspirado. Recogieron lo que pudieron, regresaron el vehículo a Vargas y enviaron a este de regreso a casa. El equipo forense esperaba no tener que depender de las hojas. Ahora tenían las huellas dactilares de Vargas para compararlas con las de la linterna. Muchas de las huellas coincidían con las de Vargas. Pero era lógico, dado que la linterna era suya. Por lo que la única huella que importaba era aquella estampada con sangre. La huella tenía una forma llamada arco de punta. De los tres elementos de las impresiones dactilares, lazos, arcos y espirales, los arcos son los menos comunes. Y los arcos de punta son más raros aún. Solo el 5% de la población los tiene. Stephen Vargas pertenecía a ese grupo. Pero la huella dactilar de la linterna no era lo suficientemente clara para realizar una comparación definitiva. Vargas pudo haberla dejado, pero tal vez no lo había hecho. No puedo decir que no dejó esa huella dactilar. Solo puedo decir que no es suficiente para identificarla positivamente. Pensaron que la linterna iluminaría al homicida. Sin ella, sus esperanzas de resolver el caso parecían ser cada vez más remotas. Los investigadores que estaban trabajando para resolver el homicidio de Becky Vargas veían que su pieza de evidencia más promisoria se estaba tornando inútil. Según el detective Willow, un caso que parecía resuelto ahora dependía de pistas frágiles. Cuando perdimos la linterna como última pieza de evidencia física, al advertir que no podíamos hacer nada con ella, solo contábamos con los fragmentos de hojas recogidos en el chip. Si los investigadores podían hallar puntos de sangre en los pequeños fragmentos, probarían que Stephen Vargas estuvo lo suficientemente cerca del cuerpo como para haber llevado esos fragmentos al jeep. Recayó en la criminalista Pilar George Leif la responsabilidad de analizar las minúsculas muestras. Intentar descubrir sangre en un pequeño fragmento de hojas fue difícil, por lo que utilizamos un microscopio de gran aumento para observar las hojas muy de cerca y luego hacer una estimación aproximada de si había manchas de sangre. De las cinco muestras de hojas, Pilar George Leif halló rastros de sangre en dos, pero no tenía pruebas de que la sangre fuera de la víctima. Envió las muestras al laboratorio de ADN para su análisis, temiendo que pudiese ser demasiado tarde. Cuando sangre o fluidos corporales se dejan en el suelo o muestras que contienen muchas posibles bacterias, las bacterias comienzan a destruir inmediatamente la muestra. Destruyen no solo las células, sino que se introducen en el ADN y lo destruyen. Se necesitarían tres meses para que los resultados fueran devueltos al laboratorio. Los investigadores esperaron el momento propicio, pero no fue en vano. Tuvieron que suponer que los resultados serían negativos y construir el caso en base a otros elementos. La policía obtuvo una orden de registro del apartamento de Vargas. ¿Vargas? Buscaban la bata y las pantuflas con las que había sido visto en la escena del crimen. Si había asesinado a su esposa, seguramente contendrían muestras de sangre. Vargas dejó su ropa a la vista. Fue fácil hallarla. Se suponía que había usado una bata y un par de pantuflas. La bata había sido recientemente lavada. Recójalas y llévenlas al laboratorio. Las pantuflas no tenían ningún rastro. Ponlas aquí dentro. En sí mismo era extraño, dado que había admitido haber caminado afuera con ellas. Parecía como si Stephen Vargas estuviera un paso delante de nosotros, deshaciéndose de toda evidencia física que lo vinculara con la escena del crimen. Parecía como que cada paso que dábamos para localizar dicha evidencia se frustraba. ¿Robert? Pero había una pista que Vargas no podía borrar porque estaba a 600 kilómetros, en Cheyenne, Wyoming. Después de varias semanas de luchar con su conciencia, el hermanastro de Vargas, Robert Scabell, llamó a la policía para contarles sobre un favor que Stephen le había pedido antes del asesinato de Becky. Steve le había pedido si podía ir y matar a Becky por él. La policía colocó un grabador en el teléfono del apartamento de Scabell. Luego llamó a Vargas para hablar sobre su conversación previa. Steve comenzó negando o diciendo no recordar esa parte de su conversación, que debió ser una broma y hacia el final incluso llegó a amenazarlo. Aunque estaba muy lejos de ser una confesión, Vargas había dicho lo suficiente como para que la policía lo arrestara el 11 de enero de 1996 por el homicidio de Becky Vargas, pero no estaban seguros de tener suficiente evidencia como para condenarlo. Un mes después, los resultados del análisis de ADN de la sangre de las hojas halladas en el jeep de Vargas serían la clave. El ADN de la sangre de las hojas coincidía con el ADN de Becky Vargas. La sangre de las hojas coincide con la de Rebecca Vargas. Ahora las autoridades podían confiar en una condena. Ven conmigo. No. Vamos, ¿a dónde vas? Sobre la base de la evidencia, la policía pudo reconstruir los hechos. Necesito irme. Stephen Vargas, enfadado con su esposa por su infidelidad y su próximo divorcio, fue a buscarla a su nuevo apartamento. Riñeron. Y no te atrevas a acusarme de ser una mala mujer. La discusión fue en aumento. Y nunca me digas que no soy una buena madre, porque sabes lo que soy. Rebecca, no voy a permitir que me dejes a mí y a los niños. Él la golpeó con su linterna desmayándola. La llevó fuera de la casa, creyéndola muerta. Pero estaba equivocado. ¿Oíste eso? Quería que alguien hallara el cuerpo, entonces llamó a los McLean para que fueran a verla. ¿Podemos irnos ahora? Confundieron sus gemidos de agonía con gemidos de pasión. Cuando se lo mencionaron a Stephen, regresó para terminar lo que había comenzado utilizando un arma más letal. Pequeños fragmentos de hojas narraron toda la historia. Stephen Vargas fue condenado por homicidio en primer grado y está cumpliendo una condena de 20 años de reclusión. El caso de Becky Vargas comenzó con el descubrimiento de su cuerpo. Pero cuando una persona solo desaparece, ni siquiera está claro que un crimen haya sido cometido. En esta historia, los nombres de la víctima y del homicida fueron cambiados. En la mañana del 31 de julio de 1987, Dan Remington de San Diego, California, llevaba a sus hijos a la Asociación Cristiana de Jóvenes. En el camino advirtió el auto de su esposa abandonado a un lado de la carretera. No queriendo alarmar a sus hijos, los dejó en el campamento y regresó a casa para llamar a la policía. La policía de San Diego envió a un oficial. En su camino hacia la casa de Remington, se detuvo para examinar el vehículo. El auto aparentemente tenía un neumático pinchado. Las puertas estaban cerradas y no había ninguna señal de Liz Remington de 29 años. Cuando el oficial llegó a la casa de Dan Remington, este le dijo que la última vez que había visto a su esposa había sido la noche anterior, a las 10.30, cuando salió para ir a trabajar. Anoche, alrededor de las 10.30, se estaba arreglando para ir a trabajar. Luego vio su auto a las 7.30 de la mañana. Llamó al hospital, donde era enfermera de maternidad, pero no se había presentado. Remington admitió que su matrimonio de 12 años había terminado. Estaban discutiendo el divorcio, pero aún no se habían ocupado de los papeles. Estuve llamando un par de veces. ¿Por casualidad tendrá una llave del auto? Dan le entregó al oficial una llave del auto y le permitió que lo registrara en busca de pistas. Aún cuando la desaparición de Liz podía ser explicada lógicamente, los casos de desaparición de personas son competencia de la división homicidios. Ellos tienen la capacidad para recoger y conservar cualquier pieza potencial de evidencia hallada en la escena. Verificaste la rueda de auxilio? No hallaron nada que hiciera suponer una muerte violenta. Llevaron el auto al depósito de la policía. Cualquier pista sería preservada en caso de que el auto requiriera un registro más minucioso. Los detectives visitaron una tienda cercana pensando que Liz tal vez pudo ir allí luego de que su neumático se pinchara. El empleado les dijo que había estado la noche anterior. Necesitaba cambiar un billete de 20 dólares para hacer una llamada. ¿Vio cómo vestía? No sabía a quién había llamado. La policía recordó que Dan Remington les mencionó que no había llamado a su casa. Parecía razonable creer que tal vez había huido con otra persona. ¿La vio regresar al auto? La hermana de Liz le dijo a la policía que era inconcebible. Ella no era esa clase de mujeres que huye de un matrimonio en crisis. No la creo capaz de eso. No importaba lo mal que fueran las cosas. Nunca dejaría a sus hijos. El sargento Dennis Brugos del Grupo Especial de la Policía de San Diego descubrió que esa era la opinión generalizada. Era muy cuidadosa con sus hijos y su familia. Colaboraba en la escuela, colaboraba en la liga infantil, y no era del tipo de mujer que pudiera llegar a huir de su familia. Deberíamos colocar estos. La hermana de Liz le dijo a la policía que era extraño que hubiese desaparecido la rueda de auxilio. Dan había cambiado el aceite dos semanas atrás e hizo una verificación general del vehículo, incluyendo la rueda de auxilio. Los investigadores interrogaron a los vecinos de Remington. Buenas tardes, soy del departamento de la policía. ¿Cómo podría describir su carácter? La mayoría mencionó el deterioro de la relación entre Liz y Dan. Se tomó debida nota de la información, pero en términos de evidencia de un supuesto crimen, los investigadores no tenían absolutamente nada. En el momento de la desaparición de Liz Remington, la policía de San Diego se enfrentaba con un aparente asesino en serie. Dado que no había evidencia de que Remington hubiese desaparecido contra su voluntad, eran prioritarios aquellos crímenes más violentos. No había cuerpo, no había arma, y por lo tanto era simplemente uno de los tantos adultos que desaparecían. Y en ese momento en particular, ascendía a más de cuarenta el número de mujeres que habían sido halladas asesinadas en la zona este del condado. Por lo que, sin duda, había un precedente en la desaparición de personas. Habían transcurrido cuatro años desde la desaparición de Liz Remington. Muchas de las mujeres asesinadas eran pasajeras o prostitutas, por lo que no fue considerada como una víctima del asesino. Pero cuando se formó un grupo especial para investigar los asesinatos en serie, su expediente resurgió y los investigadores advirtieron que seguía desaparecida desde entonces. Se desempolvaron las declaraciones grabadas de los vecinos y los informes de los detectives. Antes de la desaparición de Liz, habían estado observando de cerca a los Remington y ayudaron a Liz cada vez que pudieron. Con el tiempo, la fricción dentro de la pareja fue en aumento y creció la preocupación de los vecinos por ella y por los niños. Uno incluso prestó atención a lo que sucedía en la casa después de la desaparición de Liz. Para demostrar lo mal que estaba la relación de los Remington, un vecino mencionó a los investigadores que Dan intentó vender el auto de Liz sin su permiso. No, no lo vas a vender. ¡Oh, vamos, Liz! No, no vas a vender mi auto. Te quedas con la casa, yo con el auto, es un reparto justo. No, no, no. Según el vecino, Liz no estaba sorprendida, estaba furiosa. Luego hubo una gran pelea. Él dijo que la única razón por la que Dan no vendió el auto fue porque Liz tenía la única llave y no se la entregó. Pero la policía recordó que el día que Liz desapareció, Dan tenía en su posesión la llave del vehículo. La policía también sabía que los vecinos habían informado haber visto a Dan Remington rellenando una zanja en su propiedad con una pala mecánica poco después de la desaparición de Liz. Dijeron que después de que había desaparecido, lo vieron visitar con frecuencia esa parte de la propiedad. Nunca iba allí antes de su desaparición. Curiosamente, dado que el caso nunca se había cerrado oficialmente, el auto de Liz había seguido incautado todo ese tiempo. Dan había solicitado su devolución sin ningún resultado. Técnicamente era considerado como evidencia. Ahora debía ser observado con mayor detenimiento. Una de las primeras cosas que los investigadores hallaron fueron monedas en el cenicero. Según se dice, Liz había sido vista por el empleado de una tienda cuando quiso cambiar dinero para efectuar una llamada. La declaración del empleado sugirió que estaba bien. Ahora los investigadores no estaban tan seguros dado que tenía suficiente cambio en su auto. Localizaron al empleado para interrogarlo nuevamente. El empleado de la tienda, en realidad, dijo que no estaba seguro de que fuese ella. Eso nos ayudó a establecer que, de hecho, no podíamos asegurar que ella hubiese estado allí. Volvieron a surgir las sospechas de muerte violenta. Brugos se preguntaba si la pinchadura del neumático no había sido provocada. Envió el neumático pinchado del auto de Liz a Neumáticos Woodyard en Akron, Ohio. Se le pidió al laboratorio que analizara las causas de la pinchadura del neumático. Aquí. El neumático fue examinado. Se determinó que el neumático estaba pinchado, sin aire. Los investigadores no hallaron signos externos de daño. Solo una pequeña perforación que pudo hacer que se desinflara lentamente. Una vez que el orificio fue aislado, el gerente de análisis de productos, Chester Patterson, se hizo cargo del neumático para examinarlo más detenidamente. Aparentemente, el neumático había sido pinchado cuando el auto estaba detenido. No advertimos daños en el neumático. No hallamos nada que pudiese haber alertado al conductor que algo estuviera mal en el vehículo o que, bien, el neumático se estuviese desinflando. Porque cuando esto sucede, los neumáticos comienzan a deshacerse y se constata ese daño en el mismo neumático. No advertimos tal daño. Pero vio algo que nunca había visto en sus 35 años de experiencia. El neumático del auto de Lees había sido perforado de adentro hacia afuera. Mire estas dos marcas. Marcas circulares debajo de los orificios del neumático. Y advertimos el óxido que había en ellas. Esto me sugería que alguien había tomado un clavo y había perforado el neumático desde su interior provocando esas marcas circulares de cabeza de clavo en la misma línea. Dedujeron que el neumático había sido preparado. Cuatro años después de la desaparición de Lees Remington, los investigadores tenían evidencia suficiente para conseguir una orden de registro para la casa de Dan Remington. Tenemos una orden de registro. No hallaron nada significativo en el interior. Pero el exterior contaría una historia diferente. En el jardín, una excavadora de la policía trabajó removiendo la zanja rellenada. La excavadora estuvo trabajando dos o tres horas probablemente cuando halló algo que parecía ser una cadena. La excavadora se detuvo. Lo que se encontró debajo de esa cadena fue un neumático. El neumático era el que había desaparecido del auto de Lees y debajo del neumático, envuelto en sábanas y mantas, estaba el cuerpo de una mujer. La investigación de una desaparición se transformó entonces en un caso de homicidio. Ponga las manos atrás. Las manos atrás. Dan Remington fue arrestado. ¡Vamos! ¡Vamos! Oficialmente, el cuerpo fue declarado NN, hasta que una identificación positiva pudiera ser efectuada. Un antropólogo forense determinó que los restos pertenecían a una mujer caucásica fallecida como consecuencia de un traumatismo en el cráneo. Su edad era aproximadamente 30 años y su estatura era similar a la de Lees Remington. Parecía que habían hallado lo que estaban buscando, pero la ley requería más pruebas. Se requirió la investigación del dentista forense Norman Spurber. Todo depende de los dientes. Los dientes es la parte más durable del cuerpo y, afortunadamente, teníamos radiografías dentales de su dentista. Pudimos tomar radiografías de sus dientes porque estaban en muy buen estado. Comparando la forma y posición de los dientes de la víctima con los archivos dentales de Lees Remington, Spurber estuvo en condiciones de efectuar una identificación positiva. Lees Remington había sido hallada. Como la víctima había sido encontrada envuelta en ropa de cama, los investigadores dedujeron que Dan la había asesinado mientras estaba descansando antes de ir a trabajar. Posteriormente, llevó el cuerpo a la zanja. Lo enterró a poca profundidad. Luego rentó una pala mecánica echando encima de dos a tres metros de tierra. Posteriormente, condujo hasta la escena y reemplazó el neumático en buen estado por el que había pinchado. A la mañana siguiente, denunció la desaparición de su esposa, confiando en que la policía nunca podría descubrirlo. Su cómplice involuntario fue el supuesto asesino en serie que acaparó todos los recursos del departamento de policía. Pero las pistas resurgieron poniendo en evidencia el crimen. Aunque el motivo exacto de Remington nunca será conocido, las autoridades creyeron que podía ser la humillación de un divorcio o el hecho de que perdería la mitad de su riqueza y propiedad. En octubre de 1992, Dan Remington fue declarado culpable del homicidio en primer grado de su esposa. Fue sentenciado a reclusión perpetua sin derecho a apelación. El 21 de septiembre de 1995, fue descubierto un cuerpo en una zona boscosa de Boise, Idaho. Su cabeza y pies estaban cubiertos por sacos plásticos sujetos con cinta. Por su estado de descomposición era obvio que llevaba varios días allí. No se halló ninguna identificación. No se había hecho ningún intento por ocultar el cuerpo. Parecía como si hubiese sido arrojado allí deprisa. Dada su posición y envoltura, la policía ni siquiera pudo determinar el sexo de la víctima para no dañar la evidencia. En ese momento todo podía ser una pista, por lo que el cuerpo no fue desenvuelto o inspeccionado antes de ser llevado a la morgue, donde sería examinado según condiciones controladas. La cinta fue cuidadosamente cortada y los sacos removidos y preservados. La víctima era una mujer de unos 60 años. El forense a cargo determinó que había sido estrangulada. Era probable que hubiese sido estrangulada en otro lugar, envuelta y transportada a los bosques donde fue hallada. Encajaba con la descripción de Wanda Kuzmichev, declarada desaparecida seis días antes. Wanda había sido denunciada desaparecida por su segundo esposo, Ben Kuzmichev, cuando no regresó de su trabajo. ¿Qué estás haciendo? Se habían casado hacía cuatro meses. Sí, es hermoso. Ambos habían trabajado en una importante firma hasta su retiro. ¿Este es tu padre? Sí. ¿Y tú cuando eras pequeña? Wanda consiguió un trabajo limpiando oficinas. Eres hermosa. Gracias. Ben, un inmigrante ruso que alguna vez había sido director artístico del ballet de Idaho, trabajaba ahora en una compañía de seguridad. Después que Ben denunciara su desaparición, los detectives se preguntaban si Wanda se habría arrepentido de su segundo matrimonio y habría huido. Pero una inspección a sus joyas y posesiones mostró que no había llevado nada con ella. Lo que no es nunca una buena señal. Y luego, su cuerpo apareció. El auto de la víctima no fue hallado, por lo que los sacos en los que había sido envuelta se convirtieron en la pista más importante. La criminalista Cynthia Hill se dispuso a analizarlos. Era todo lo que tenía. En este caso no teníamos un arma homicida. No había testigos oculares. Y el lugar donde Wanda había sido hallada no era la escena del crimen. Por lo que todo esto jugaba en nuestra contra. Hill trató los sacos con pegamento para hacer resaltar cualquier huella dactilar. El pegamento, contenido en envases metálicos, se vaporiza y se adhiere a las huellas preservándolas. La huella puede ser espolvoreada para hacerla más visible. Y luego fotografiada para crear un registro. Hill descubrió una sola impresión dactilar en el saco hallado alrededor de las piernas de la víctima, pero no tenía con qué compararla. Ben Kuzmichev fue requerido en la estación de policía para que dejara sus huellas dactilares. En una investigación por asesinato, es común tomar las impresiones del cónyuge de la víctima. Oh, no, señor. Yo lo haré, ¿de acuerdo? Habitualmente esto elimina al cónyuge como sospechoso, pero en este caso no sucedió lo mismo. ¿Lo mantengo? La huella del saco coincidía con las impresiones de Ben. No quería decir necesariamente que hubiese tenido que ver en el asesinato de su esposa. Si el saco había sido tomado del propio auto de la víctima, Ben pudo haberlo tocado antes de que fuera utilizado en el crimen. La huella había sido obtenida del lugar de donde normalmente se toma el saco. En términos de evidencia, no era suficiente. Hill aún creía que los sacos podían contener más huellas. Aunque no tuviera la tecnología para obtenerlas, sabía que el laboratorio de la policía montada de Canadá sí la tenía. Si las impresiones estaban allí, los canadienses las hallarían, o al menos, era lo que esperaba. En baló cuidadosamente sus sacos y los envió a Canadá, a la espera de resultados. Mientras Cintia esperaba que sus huellas llegasen de Canadá, los investigadores de Idaho hallaron el auto de Wanda Kuzmichev. Había transcurrido más de una semana desde el hallazgo de su cuerpo. El vehículo había sido abandonado en el estacionamiento de una tienda a seis kilómetros y medio de donde había sido descubierto el cuerpo. La policía examinó el vehículo en busca de huellas dactilares. Hallaron dos huellas en la cajuela. Su ubicación sugirió que habían sido dejadas por la persona que cerró la cajuela. En su interior, los investigadores hallaron algo sorprendente. Nada en absoluto. Para el detective David Smith del Departamento de Policía de Boise, Idaho, fue un descubrimiento significativo. Hablando con los miembros de la familia, dijeron que Wanda siempre llevaba su literatura de los testigos de Jehová en la cajuela. Dijeron que no se podía colocar nada allí de tan llena que estaba. Pero no estaba completamente vacía. Los investigadores hallaron una gota de sangre. Pertenecía a la víctima. Quien la hubiese colocado en su cajuela, había también dejado sus huellas dactilares en la palanca de cambios. Las impresiones de la cajuela y de la palanca de cambios coincidían con las de Ben Kuzmichev. Los investigadores se enfrentaban al mismo problema que antes. El automóvil pertenecía a la esposa de Ben. Era lógico que hubiese dejado sus impresiones dactilares en él. Sin embargo, parecía extraño que fueran las únicas impresiones halladas, especialmente porque Ben había declarado a la policía que, por lo que él sabía, Wanda había sido la última persona en conducir el vehículo. La evidencia sugería que había sido Ben el último en conducirlo, dejando las huellas más claras. Los estudios demuestran que, aproximadamente en el 70% de los casos, la última persona que conduce el auto y activa la palanca de cambios destruye las impresiones de la persona que anteriormente lo condujo y dejó sus impresiones en la palanca de cambios. Las impresiones daban un 70% de seguridad que Ben Kuzmichev estaba mintiendo. Pero no era suficiente. Una inspección al asiento del auto reveló otra pista. Conocí a la estatura de Wanda. Era de 1,60 m y pesaba 63 kilos. Cuando observé el asiento, me pareció que estaba mucho más atrás que lo que necesitaba una mujer de su estatura. Entonces, coloqué a una mujer de la misma estatura y peso dentro del vehículo. No podía alcanzar los pedales, lo que demostró ser una posición incómoda para conducir. Pero con un hombre de la contextura de Ben, de 1,78 y 86 kilos, su cuerpo encajaba perfectamente. El experimento suministró más pruebas circunstanciales de que Ben estaba mintiendo. Pero aún no probaba que fuera un asesino. Mientras tanto, el laboratorio de la policía montada canadiense efectuaba sus análisis en los sacos de residuos utilizados para envolver el cuerpo de Wanda Kuzmichev. El análisis llamado metalizado al vacío es el indicado para revelar impresiones difíciles en plástico. Según Cynthia Hill, la posición de dicha impresión era aún más incriminatoria. La segunda impresión dactilar que fue revelada con el método de metalización al vacío probó que tuvo un contacto directo con el saco porque demostraba que la mano había estado en tal posición que podría haber tomado el saco plástico envuelto la cinta alrededor del cuerpo de Wanda y sería el único que dejaría la huella dactilar en tal posición en ese momento. En la mayoría de los casos, eso habría sido suficiente para lograr una acusación. Pero los investigadores no estaban tan seguros. Probar el asesinato de un cónyuge solo sobre la base de impresiones dactilares no sería tarea fácil. Con las impresiones y demás evidencias reunidas, tenían material suficiente para obtener una orden de registro para la casa de Kuzmichev. No hallaron señales de que fuera la escena del crimen. Pero descubrieron la literatura de los testigos de Jehová que la familia de la víctima dijo que nunca quitaba de su auto. Esto suministró más evidencia circunstancial de que Ben estaba involucrado en el homicidio. En enero de 1996, cuatro meses después del crimen, los investigadores estaban aún elaborando su caso contra Ben Kuzmichev. ¿Detective? Comenzó a sentir que el círculo de evidencia se cerraba a su alrededor y anunció su regreso a Rusia. En ese momento, la única posibilidad de la policía era acusarlo del asesinato de Wanda. No puedo permitirle partir. ¿Permitirme partir? Vamos a arrestarlo. No van a arrestarme. Si regresaba a Rusia, sería un hombre libre sin poder ser extraditado a los Estados Unidos. Aunque tenían suficientes pruebas como para arrestarlo, no estaban seguros de tener un caso sólido de asesinato. Por lo que la policía pudo reunir, cuatro meses después de su boda, la luna de miel de Ben y Wanda había terminado. Él dependía de su dinero, pero quería regresar a su país. Ella se negó a ir. La discusión se tornó más seria y Ben la estranguló. Envolvió su cuerpo en sacos plásticos, vació la cajuela del auto, la colocó allí y luego arrojó su cuerpo en el bosque. Después abandonó el auto en el estacionamiento. Sobre la base de la evidencia acumulada, Ben Kuzmichev fue acusado por asesinato en segundo grado de su esposa Wanda y sentenciado a 21 años de prisión. Para el detective David Smith, resolver este caso significó mucho más que hacer justicia. Estamos personalmente involucrados. Es decir, este sujeto vino a la ciudad, cometió su horrendo crimen. Ahora tenemos esta familia afligida y queremos hacer todo lo que está a nuestro alcance para resolver el caso. Y personalmente así fue como lo tomé y sé que cualquier otro detective de homicidios diría lo mismo. Cuando un cónyuge mata al otro, las pistas son a menudo difíciles de hallar. Pero la unión entre la ciencia forense y el buen trabajo de los detectives puede reunir lo que el homicida intentó dispersar. La policía descubrió un cuerpo congelado en el desierto de Arizona. El escalofriante hallazgo hizo temer a los investigadores por más víctimas. Una pequeña ciudad, un brutal asesinato y un homicida que puede estar en cualquier parque. Cuando todas las pistas se agotan, los investigadores se concentran en la imagen difusa de una cámara de vigilancia. Una joven madre desaparece y los detectives cuentan con muy pocos indicios. Pero lentamente la evidencia comienza a señalar a un peligroso y perverso asesino. La falta de pistas puede estancar una investigación complicada. Pero las investigaciones por homicidio no prescriben con el tiempo. Pueden transcurrir meses o incluso años antes de que los forenses consigan reavivar esos casos inconclusos. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos casos inconclusos. El 3 de junio de 1991, los investigadores del Departamento de Policía de Costa Mesa, California, localizaron un auto abandonado en la autopista Corona del Mar. Estaban respondiendo a un llamado relativo a una persona desaparecida, Denise Hubert, de 23 años. Hacía 24 horas que nadie la veía ni tenía noticias, lo que no era habitual en ella. La mejor amiga de Denise había hallado su auto al borde de la carretera mientras la estaba buscando. Los investigadores lo examinaron minuciosamente, pero fuera de un neumático pinchado nada parecía sospechoso. El único efecto personal que hallaron fue un par de medias panty en el asiento delantero. Denise prefería conducir sin ellas. Como nada en el vehículo indicaba lo que podía haber sucedido, el detective Ron Smith dedujo que Denise había tropezado con dificultades poco después de detenerse al borde de la carretera. Lo que nos pareció inusual sobre la escena y nos preocupó desde un primer momento era que en las proximidades había cabinas para llamadas de emergencia, había teléfonos públicos, había tiendas abiertas. Denise no fue a ninguna de ellas para llamar a sus padres o pedir ayuda. Sabíamos que había algo sospechoso, algo estaba mal. Después de recobrar su auto, la policía de Costa Mesa inició una búsqueda masiva de Denise Huber. Notificaron a las fuerzas de seguridad de todo el país. Siguieron cada indicio, cada pista. Los amigos de Denise y su familia pegaron fotografías suyas y se presentaron en los programas televisivos solicitando información. A medida que transcurrían los meses y los años, las probabilidades se agotaban. Pero la policía mantuvo el caso de Denise abierto y tan activo como podía. Cada día haríamos algo con el caso de Denise Huber. Revisaríamos viejas pistas, viejos informes, observaríamos una vez más las fotografías. Nunca nos dimos por vencidos, aunque no tuvimos nada bueno para trabajar. Después de tres años, nadie podía explicarle a su afligida familia y a sus amigos qué había sucedido con ella. Simplemente Denise Huber había desaparecido. Mientras tanto, a más de 500 kilómetros, en Prescott Valley, Arizona, las autoridades se enfrentaron a un misterio propio. El 9 de julio de 1994, una mujer fue a comprar pintura a la casa de un hombre que conoció en una feria de compra-venta. Mientras lo esperaba, observó un camión de mudanza cerrado con candado y latas de pintura y químicos en el jardín. Pensó que no era propio de un vecindario respetable y se preguntó si no estaría infringiendo alguna ley. Al resultarle sospechoso, llamó a un amigo que trabajaba para la policía. Su amigo pensó que podía tratarse de un laboratorio de drogas clandestino, de los que la policía descubre en los lugares más inusitados. Envió a investigadores del departamento de policía del condado de Yavapai para que verificaran el lugar. El camión de mudanzas con matrícula de California parecía que no había sido movido en meses. Los cables de electricidad que salían de su interior y las latas de pintura a su alrededor reforzaban la idea de que podía tratarse de un laboratorio de drogas móvil. Cuando se verificó la matrícula, resultó que el camión era robado. Con una orden de registro, la policía abrió cuidadosamente la puerta posterior. En su interior había un refrigerador. Está bien, abrámoslo. Como no sabían lo que podía contener, se colocaron trajes protectores. El contenido estaba oculto en sacos plásticos, pero en la parte inferior del refrigerador había un charco de sangre congelada. Removieron los sacos cuidadosamente. Los oficiales no esperaban hallar más que venados. Sin embargo, el teniente Scott Measher dejó al descubierto un horrible misterio. Inicialmente, cuando abrimos los sacos negros y pudimos afirmar que teníamos un humano, un cuerpo humano congelado, con las muñecas esposadas en la espalda, en medio del hielo, bien, era algo muy serio. El dueño de casa aún no había regresado. Los policías tomaron los números de la matrícula de la camioneta blanca, también aparcada en la entrada. El propietario fue identificado como John Joseph Pomelero. Al cabo de una hora, Pomelero y su madre llegaron a la casa. Tengo una orden de arresto. Los ayudantes del alguacil colocaron a Pomelero bajo custodia por el robo del camión de mudanzas. Estaban ansiosos por saber más sobre el cuerpo en el refrigerador. La señora Pomelero, que vivía en la casa vecina, le dijo a los detectives que su hijo era pintor de casas, lo que explicaba las latas de pintura. Declaró que el camión había estado estacionado allí por espacio de dos meses. No sabía nada sobre el refrigerador o su contenido, excepto que un día en el que la energía eléctrica había sido cortada en casa de John, éste le pidió llevar un cable de su casa al camión. En la estación de policía, Pomelero fue cortés, pero no cooperó. Se negó a responder cualquier pregunta y pidió la presencia de su abogado. ¿Entiende lo que le digo? ¿Colaborará con nosotros? Sin cooperación alguna por parte de su sospechoso, los investigadores tendrían que depender de la evidencia física de la escena para identificar el cuerpo del refrigerador y averiguar cómo había llegado hasta allí. Pomelero fue acusado de homicidio. Habrá que filmar el cuarto tal como está. Al día siguiente, con una orden de registro, los investigadores ingresaron a la casa de Pomelero esperando hallar información sobre el cuerpo hallado en el refrigerador. Dada su condición de congelamiento, ni siquiera era posible discernir el sexo de la víctima. Toma esas cosas sobre la silla. La casa de Pomelero estaba abarrotada de cosas. Era la casa de un hombre que nunca se deshace de nada. Si allí había pistas, sería difícil encontrarlas. Después de más de dos semanas de búsqueda, los investigadores hallaron varias pistas prometedoras. La primera fue un juego de llaves de esposas que coincidían con las esposas de la víctima. Colóquenlo en un saco y rotúlenlo. Muy bien. La siguiente pista tomó a los investigadores por sorpresa. Dos uniformes completos de la policía del condado de Los Ángeles. En la cochera, los agentes hallaron dos cajas con la inscripción Navidad, pero no se trataba de nada feliz. En su interior, los oficiales hallaron ropas de mujer manchadas con sangre, un martillo ensangrentado y un removedor de clavos. También hallaron un par de zapatos con marcas en el talón, como si la mujer que los usaba hubiese sido arrastrada. Trae un par de sacos aquí. Haz una toma del martillo. Y eso no era todo. Descubrimos muchas identificaciones de mujer, incluso credenciales del Seguro Social. Creo que algunas licencias de conducir y otras identificaciones obviamente aumentaron la sospecha de que tuviésemos más víctimas. La policía del condado de Yavapay tenía que enfrentar la posibilidad muy real de que John Pomelero fuese un asesino en serie. Aquí está. Es lo que buscamos. La policía investigó cada pieza identificatoria hallada en las cajas de Navidad. Para su alivio, descubrieron que todas las mujeres estaban vivas y en perfecto estado, excepto una de Costa Mesa, California. Su nombre era Denise Huber. Para confirmar su identificación, el técnico forense del condado de Yavapay, Mike Winnie, extrajo una impresión del pulgar de la víctima descongelada y la comparó con la de la licencia de conducir de Denise Huber. Las impresiones coincidieron, identificando a Denise Huber como la víctima. Para las autoridades de Arizona, el nombre no significaba nada, pero para el detective Ron Smith de Costa Mesa, eran las noticias que había estado esperando durante tres años. La llamada que recibí del teniente Scott Measher del condado de Yavapay, diciendo que tenía en su poder un cuerpo supuestamente identificado como Denise Huber, y nos preguntó si la conocíamos. Por supuesto, no podía creerlo cuando oí el nombre. Ahora que había sido hallada, los investigadores de Arizona tenían que determinar cómo había sido asesinada. Trabajar con los restos congelados y en descomposición era todo un reto para la médica forense del condado de Maricopa, Ann Huchold. Examinar un cuerpo congelado en nuestro medio es poco común. En el 99% de los casos, nos enfrentamos a cuerpos que fueron expuestos al calor. Es más habitual en nuestro campo de pericia que alguien que estuvo en un medio frío. Se necesitó aproximadamente dos días para que el cuerpo se descongelara y pudiésemos llevar a cabo la autopsia. El 16 de julio de 1994, el detective Scott Measher del condado de Yavapay y el detective Ron Smith del condado de Costa Mesa, junto con otros oficiales, se reunieron en el laboratorio forense para presenciar la autopsia. Se determinó que la causa de la muerte fueron fuertes traumatismos en el cráneo que provocaron fracturas múltiples. Para identificar el arma homicida, los investigadores necesitaban evaluar todo el cráneo para ver dónde y cómo habían sido efectuados los golpes. Llamaron a la antropóloga forense Laura Folgenic. ¿Hace cuántos días que lo estamos examinando? Reconstruir el cráneo de una persona es muy similar a armar un rompecabezas. Esencialmente, tenemos alrededor de 50 piezas que hay que volver a colocar según la disposición correcta. A Folgenic le llevó dos días reconstruir el cráneo sin dejar de tener presente el hecho de que la víctima fue alguna vez una persona. Y recuerdo que mientras estaba en ese cuarto, pensaba, ¿cómo fue que llegaste hasta aquí? No está bien. No es natural que estés aquí. Determinó que la víctima había sufrido más de 35 golpes en su cabeza. Las lesiones coincidían con el martillo y el removedor de clavos hallados en la caja en la cochera de pomelero. El laboratorio realizó pruebas para tener total certeza. Los técnicos estaban en condiciones de establecer un perfil de ADN de los restos de sangre del removedor de clavos. Coincidía con el perfil tomado de la propia sangre de la víctima. La equivalencia confirmó que habían hallado el arma homicida. Para construir su caso, los investigadores tenían que reconstruir los hechos que los llevaran desde el auto abandonado de la víctima en una carretera de California hasta el refrigerador de pomelero en Arizona. La fui descubriendo a medida que surgían las órdenes de registro. Fue importante para la policía del condado de Yavapá y el departamento de policía de Costa Mesa trabajar juntos y reunir la evidencia de California y Arizona en un solo caso, un caso sólido para poder darle una continuidad exitosa. El departamento de policía de Costa Mesa reunió información sobre las actividades de pomelero mientras vivió en California. Supieron que había asistido a la academia del departamento de policía, pero no pudo alcanzar el nivel requerido y abandonó a las pocas semanas. Conservó sus uniformes, los que la policía halló en su casa. Investigaciones sucesivas llevaron a los detectives a un depósito en Laguna Hills, a 20 kilómetros de donde fue hallado el auto de Denise Huber. John Pomelero había almacenado en el depósito pintura y provisiones. Luego se llevó todo cuando dejó el lugar en agosto de 1992, 13 meses después de la desaparición de Denise Huber. Los investigadores pensaron que probablemente pomelero había cometido el homicidio allí. Esperaban obtener la evidencia forense que les permitiera relacionar al homicida con el crimen y determinar dónde tendría lugar el juicio por homicidio. La policía registró la unidad en busca de evidencia del crimen utilizando luminol para exponer las huellas de sangre. Aplicado a una superficie y visto bajo una fuente de luz ultravioleta, el luminol revela manchas de sangre invisibles a simple vista e incluso huellas dejadas hace años. El depósito era enorme, pero quería cada centímetro cuadrado rociado con luminol. Cuando se utilizó la última botella, en el último rincón que examinamos, rociamos luminol en el rincón contra la pared y súbitamente el luminol se iluminó. Ese brillo nos indicó que habíamos hallado lo que buscábamos. Los técnicos compararon esa sangre con una muestra tomada de la víctima en Arizona. Ambas coincidían. El análisis forense proporcionó al detective Smith de la policía de Costa Mesa la prueba que necesitaba para construir el caso. La ciencia forense al analizar la sangre fue contundente. Primeramente comprobó que el crimen tuvo lugar en California, lo que estableció la jurisdicción. También identificó positivamente dicha sangre como la de Denise, colocó a Denise en dicha escena. Pomellero nunca confesó. La evidencia forense habló por él. Los investigadores lograron comparar la sangre en el depósito de California con la de la víctima en Arizona, y ello colocó a la víctima mortalmente cerca de John Pomellero. Las autoridades creen que Huber estacionó al borde de la carretera por el neumático pinchado. Al divisar a su presa, John Pomellero se aproximó fingiendo ofrecer ayuda. Este secuestró a Denise Huber en Costa Mesa, California, en la madrugada del 3 de junio de 1991. Pomellero asesinó a su víctima más tarde. Ocultó su cuerpo en un refrigerador. Lo llevó a Arizona y lo mantuvo allí hasta que la policía descubrió su crimen tres años después. John Pomellero fue sentenciado a muerte. Espera su ejecución en California. Pomellero ocultó su crimen manteniendo el cuerpo cerca de él. Otros asesinos no son tan disimulados, pero pueden ser igualmente elusivos. Era una noche de diciembre de 1990. Peggy Phillips se preguntaba por qué su esposo Dean demoraba tanto en cerrar la lavandería que poseía en Osona, Texas. Estaba justo al lado, pero ya llevaba 20 minutos de retraso. ¿Dean? 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 Lo halló tendido en el piso, sangrando y casi inconsciente. ¿Estás bien, querido? La policía y los paramédicos llegaron para socorrerlo. Peggy pensó que Dean se había caído golpeándose la cabeza, pero los paramédicos pudieron constatar que no se trataba de un accidente. Dean Phillips había sido golpeado brutalmente. Peggy observaba cómo los paramédicos subían a su marido a la ambulancia. Fue la última vez que lo vio con vida. Dean Phillips murió temprano a la mañana siguiente, el 26 de diciembre. La causa de la muerte, un fuerte traumatismo en el cráneo. Los investigadores determinaron que Phillips había interrumpido un robo y había pagado caro por ello. Hallaron una sola pista contundente, una única impresión dactilar en una caja de monedas dejada en el piso. Enviaron la impresión al Departamento de Seguridad Pública de Texas. Al igual que la policía de cualquier ciudad pequeña de Texas, la policía de Osona depende del laboratorio criminal del Departamento de Seguridad Pública para obtener servicios forenses. Esta vez, sin embargo, el Departamento de Seguridad Pública no descubrió nada. La impresión en la caja de monedas no coincidía con ninguno de los archivos. La noticia de la muerte de Dean Phillips se expandió por Osona. El alguacil adjunto del condado de Crockett, Alton Davis, estaba resuelto a atrapar al criminal que había alterado la calma de aquella pequeña ciudad. Tenemos una población de unos tres o cuatro mil habitantes. Es una ciudad pequeña. Todos se conocen entre sí y fue una conmoción en la comunidad el hecho de que pudiera suceder algo así en Osona. La empleada de una tienda de comidas en la carretera interestatal proporcionó a los investigadores su siguiente pista. Soy detective. ¿Tiene unos minutos? Sí. Un hombre llegó una hora antes del asesinato y preguntó dónde estaba la lavandería. ¿Y a usted le pareció sospechoso? Ella lo describió como un hombre robusto con cabello rubio oscuro y una playera con la sigla de una radio. ¿A qué hora fue? Conducía una camioneta deteriorada a color azul con una puerta verde del lado del acompañante. Debe haber habido un acompañante. Los investigadores esperaban ver al sospechoso en la cinta de vigilancia de la tienda. Bien. De acuerdo. Bien. Buenas noches y gracias. Pero la cámara de vigilancia era vieja. El rostro del hombre estaba borroso. Ni el Departamento de Seguridad Pública ni el FBI pudieron mejorar la imagen electrónicamente. Los investigadores estaban convencidos de que tenían a su sospechoso en la cinta, pero su imagen, al igual que sus posibilidades de hallarlo, eran vagas. ¿Cómo está? Mientras proseguía la investigación por el asesinato de Dean Phillips, testigos informaban haber visto una camioneta color azul desconocida en la ciudad la noche del asesinato. Algunos creían haber visto a dos personas en su interior. El alguacil Alton Davis suponía que el homicida de Phillips era solo un forastero de paso por la ciudad. Oseana está en la Interestatal 10. Es como estar en medio de la nada. Era la primera vez que alguien venía por la Interestatal y asesinaba a una persona del lugar. Los investigadores sabían que probablemente el asesino estaba ahora a cientos de kilómetros. Y entonces recibieron una llamada. Una camioneta que coincidía con la descripta por los testigos había sido vista unos 300 kilómetros al oeste de la ciudad. Davis se dirigió rápidamente al lugar. Hallamos una vieja camioneta azul claro. Tenía la puerta del lado del acompañante de un color más oscuro. Entonces tomamos fotografías de la camioneta. Hablamos con él. Su conductor era latino y no correspondía a la descripción de nuestro sospechoso. El caso había llegado a otro punto muerto. Al revisar las pistas que habían reunido los investigadores se dieron cuenta que lo único que tenían para continuar era una borrosa cinta de video y el vago recuerdo de la empleada de la tienda. Necesitaban hallar el modo de que esas confusas pistas se convirtieran en información sólida. Recurrieron a Karen Taylor, una experimentada artista forense que trabaja para el Servicio Especial Criminal del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Taylor trabajaba con la policía de Osona en los casos de desaparición de personas. Era una pionera en el arte forense y en las reconstrucciones faciales, convirtiendo descripciones vagas de testigos en rostros reconocibles de sospechosos de crímenes. Mi función es tomar algo de información del crimen que tuvo lugar y producir una imagen visual que pueda ser mostrada en los medios con la esperanza de que produzcan informaciones adicionales que puedan ser usadas para conectar el crimen con la víctima o bien con el sospechoso. La policía de Osona envió a Taylor las tomas extraídas de la cinta de video. Pero luego de evaluar las fotos en blanco y negro, no estaba segura de poder ayudar. Entonces, revisé dichas tomas para ver qué podía determinar con respecto al rostro. Estaba muy borroso, la calidad era bastante pobre. Pude apreciar que no había muchas probabilidades de mejorar la imagen electrónicamente. Probablemente, no sería más que un boceto realizado sobre la base de lo que podíamos ver. Después de mis años de experiencia, comienzo a creer que lo más importante que un artista forense tiene que percibir de un rostro para que pueda ser reconocido son las proporciones exactas. Cada uno de los componentes del rostro, los rasgos, ojos, nariz y boca, son importantes, pero no tanto como la distribución de dichos elementos. Taylor no estaba segura de que la información contenida en la imagen le permitiera trabajar. Luego advirtió algo que había pasado por alto, la empleada de la tienda. Había estado hablando con el sospechoso frente a frente. Taylor esperaba que la empleada pudiera suministrar los detalles faltantes que necesitaba para darle forma al dibujo. Utilizando las tomas de video, preparé el mejor dibujo que pude en un gran porcentaje y luego se lo envié y luego se lo envié por fax a la testigo al mismo tiempo que hablábamos por teléfono. Ella efectuó algunos cambios, dijo que quería que aclarara los ojos, que la parte inferior del rostro fuera más delgada y eso hice. Interrumpimos la comunicación y tardé unos 15 minutos en efectuar dichas alteraciones. Se lo volví a enviar, lo observó y dijo, sí, está bien. Su información a larga distancia a través del teléfono y del fax me fue muy útil. Muy probablemente era el sospechoso del homicidio de Dean Phillips. La oficina del alguacil del condado de Crockett preparó una circular sobre el crimen. El dibujo del rostro del sospechoso efectuado por Karen Taylor estaba circulando por todo el condado y por cada estación de radio a fin de que alguien pudiera reconocer la sigla en la playera del sospechoso. El dibujo de Taylor representaba la última esperanza de la investigación. Pero cuando no se obtuvo ninguna respuesta a toda esa publicidad, la investigación por el homicidio de Dean Phillips volvió a estancarse. Transcurrieron cinco años sin que apareciera ningún otro indicio o pista, pero Peggy Phillips estaba dispuesta a llevar al asesino de su esposo a la justicia. Se puso en contacto con un programa de televisión sobre crímenes y pidió que se contara su historia. En agosto de 1996, precisamente cinco años y medio después del asesinato de Phillips, el programa de televisión puso al aire la historia de su asesinato y presentó el dibujo de Karen Taylor. Los teléfonos comenzaron a sonar. Testigos de todo el país ofrecían pistas. El alguacil de Texas, Jerry Byrne, recibió las llamadas y dirigió la investigación. Un dato lo condujo hasta Paul Wesley Taylor, un convicto de la prisión de mínima seguridad de Draper, Utah. El alguacil Byrne se dirigió a la prisión en Draper y solicitó los antecedentes y fotografías de Taylor. Cuando lo vio, Byrne sintió que finalmente había localizado a su sospechoso. La fotografía de Paul Wesley Taylor era casi igual al identikit que había efectuado un artista del Departamento de Seguridad Pública a inicios del 91. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Byrne envió los antecedentes de Taylor y sus impresiones dactilares al Departamento de Seguridad Pública. La impresión del dedo anular de Taylor coincidía con la hallada en la caja de monedas. Después de años de inmovilidad se había avanzado un paso gigantesco. Me alegra que me haya llamado. Los investigadores regresaron al primer conjunto de pruebas en busca de más conexiones con el sospechoso. Descubrieron que el hermano de Taylor trabajaba en la estación de radio cuya sigla tenía impresa en la playera. No estaban seguros de que Paul Wesley Taylor estuviera involucrado en el asesinato de Dean Phillips. Entonces investigaron sobre el acompañante de la camioneta, un testigo o un posible cómplice en el homicidio de Phillips. Los antecedentes de arresto de Taylor mostraron que su novia estaba con él en el momento de su arresto en Georgia. Las autoridades de Georgia localizaron a la mujer. Sus respuestas llenaron los espacios en blanco que quedaban en el caso contra Taylor. Declaró al alguacil que habían viajado por Texas durante diciembre de 1990 y que Taylor había estacionado frente a una lavandería y había ingresado en ella. Lo vio reñir. Luego regresó al vehículo con manchas de sangre en su ropa. Por supuesto no sabía que alguien había sido asesinado. Llevó a los investigadores a un terreno donde Taylor se había deshecho de la ropa ensangrentada junto con la caja de monedas robada. Ahora tenían a un testigo creíble que ubicaba a Taylor en la lavandería en el momento del homicidio. Utah extraditó a Paul Wesley Taylor a Texas. El 15 de septiembre de 1998 casi ocho años después del asesinato fue hallado culpable por la muerte de Dean Phillips. El 21 de septiembre fue condenado a cadena perpetua. La artista forense Karen Taylor logró convertir una fotografía difusa en una imagen que ayudó a desenmascarar y aprender a un asesino con rostro incierto. Cuando se presentó el dibujo y la fotografía supimos que era Paul Wesley Taylor. Aquella fotografía y el identikit permitieron reabrir el caso. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Paul Wesley Taylor se había salido de la interestatal en Ozona para comprar comida y combustible. escaso de dinero a Taylor se le ocurrió entrar en la lavandería después de que cerrara. Dean Phillips estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. En otros casos la tragedia está acechando a sus víctimas. 16 de agosto de 1989 Joe Gilbert terminó de trabajar y retornó a su casa en Villanue, Georgia. Pensaba pasar la velada con su pequeña hija Amber y su esposa Nikia. advirtió que el auto de su esposa no estaba. Le pareció extraño. A esta hora habitualmente Nikia estaba en casa preparando la cena. Cuando ingresó comenzó a preocuparse. Nikia nunca dejaría a Amber con su pijama todo el día y nunca dejaría a la pequeña sola en casa. Las puertas estaban sin llave y no parecían haber sido forzadas. Nikia. Nikia. Cuando la familia de Nikia dijo no saber nada de ella Joe llamó a la policía. Nikia. El departamento de policía del condado de Walker envió agentes para investigar. Joe y su suegra denunciaron la pérdida de tres objetos. Un cable azul de teléfono que había sido arrancado de la pared. Un cubrecama que tenía una sábana cosida de un lado y toda la ropa íntima de Nikia. Un momento, ¿dónde está su ropa? En virtud de lo hallado en la casa, el detective Pat Bedford creyó que la ausencia de Nikia Gilbert era algo más siniestro que el simple caso de desaparición de persona que se le había asignado. Mis primeras impresiones fueron que había sido secuestrada. Alguien la había sacado de su residencia a la fuerza. Cuando le sumamos el hecho de que una gaveta completa de su ropa íntima había desaparecido, supimos que nos enfrentábamos a un crimen serio. Eche un vistazo y verifique si falta algo. Tomé una duya. Joe Gilbert le dijo a la policía que ese día había comenzado como cualquier otro. El reloj despertador sonó a las cinco y media. Joe se levantó y se preparó para ir a trabajar. Nikia se quedó en la cama y alrededor de las seis de la mañana la casa estaba tranquila. Joe y el bebé fueron los últimos que vieron a Nikia. Una patrulla permaneció estacionada en la casa por si ella regresaba pero Nikia nunca retornó a casa. El 18 de agosto de 1989 el día posterior a su desaparición el departamento de policía del condado tenía poco para seguir adelante. Teníamos una tragedia allí y teníamos un problema. Al principio no había ninguna buena pista para seguir. Ni su auto ni ella habían sido localizados. No surgió ningún indicio de que hubiese hablado con los vecinos. Hasta ese momento no teníamos nada. Pero eso pronto cambió cuando la madre de Nikia halló el auto abandonado de su hija en un camino boscoso a 800 metros de la casa de los Gilbert. Los investigadores esperaban hallar pistas que los ayudaran a localizarla. Los peritos recogieron impresiones dactilares en todo el vehículo pero éstas pertenecían a miembros de la familia. Los oficiales hallaron indicios de un segundo auto estacionado cerca del de Nikia. Era una señal inquietante pero la huella del neumático no era lo suficientemente nítida como para fotografiarla o tomar su impresión. La madre de Nikia advirtió que la manta del bebé que Nikia tenía siempre en la parte posterior había desaparecido. Nada en la escena ofrecía una prueba de lo que podía haberle sucedido a Nikia o dónde podía encontrarse. Sin embargo la familia mantenía la esperanza de que regresara ilesa. Dos días después un joven que recogía latas vacías al borde de la carretera realizó un crucial y horrendo descubrimiento. El cuerpo estaba demasiado descompuesto para una identificación visual positiva aunque se trataba de una mujer blanca de contextura similar a la de Nikia con la ropa y joyas que Joe había descrito. Los registros dentales confirmaron lo que todos temían. La autopsia determinó que Nikia había muerto por asfixia. El examen también reveló marcas alrededor de sus muñecas y tobillos marcas que pudieron haber sido hechas con el cable del teléfono. Pero no había otra evidencia forense significativa. No había ni cabellos ni fibras. No había huellas dactilares en el cuerpo. Nada que señalara cuál era el siguiente paso en la investigación. Los investigadores consideraron un número de sospechosos pero ninguno de ellos resultó. Las pistas se evaporaban. El caso se estancaba. Desgraciadamente nuestro caso no tenía rumbo. No teníamos buenas pistas ni sospechosos. No se obtuvo ningún dato. Investigamos calle por calle, auto por auto, casa por casa, puerta por puerta. Registramos la zona a fondo y realmente no pudimos localizar nada que nos ayudara. Transcurrieron muchos meses sin que pudiésemos avanzar en la resolución de este caso. No podíamos dejar pasar algo así. Teníamos que ser capaces de resolver este caso. Cuatro meses después de que Nikia Gilbert desapareciera, los investigadores supieron de un caso similar en el vecino condado de Gordon. Una mujer joven había sido secuestrada por un desconocido mientras su hijo dormía. Durante 14 horas la forzó a que modelara ropa interior y la violó repetidas veces. Luego la llevó de regreso a su casa. antes de que la policía pudiera identificar al atacante de la mujer el caso dio un extraño vuelco. La investigación por el homicidio de Nikia Gilbert los condujo a un caso similar por el secuestro de una mujer. La conexión era débil pero era su única pista. Dos días después del ataque el padre de la mujer informó a la policía haber visto a un hombre extraño que dejó un árbol de Navidad en su casa. Tomó nota de la matrícula de la camioneta y cuando los investigadores la verificaron descubrieron que estaba registrada a nombre de James Ray Ward quien trabajaba para una compañía de perforaciones. La mujer identificó la fotografía de Ward. Recordó que mientras estuvo cautiva mencionó a su atacante que no había podido comprarle a su hijo un árbol de Navidad. Los oficiales pusieron a Ward bajo custodia poco tiempo después. Ward fue hallado culpable de violación y condenado a 20 años de prisión. Cuando se estaba investigando su paradero con anterioridad a su arresto la policía descubrió que un año antes había acabado un pozo en casa de los Gilbre. luego regresó a revisarlo en julio de 1989 justo un mes antes de que Nikia fuera asesinada. El empleador de Ward dijo que los excavadores nunca eran enviados a revisar los pozos. Ward había actuado por su cuenta. Las semejanzas entre el secuestro de su víctima de violación y el rapto de Nikia Gilbert suministró a la policía su única pista. cuando los oficiales registraron la casa que Ward compartía con su esposa e hijos hallaron un escondite con ropa interior que no pertenecía a la señora Ward. Los detectives hallaron también un recibo por la excavación de un pozo efectuado en casa de los Gilbre. Pero era mucho más que un recibo. Tenía direcciones el nombre de la calle el kilometraje que me conducía directo a la residencia de los Gilbre. La descripción de la víctima. Había escrito allí su descripción incluso la edad de la hija que tenía la víctima. Entonces tuvimos nuestra primera conexión directa del homicidio con un sospechoso. Los investigadores hallaron también los objetos que habían desaparecido de la casa de los Gilbre. La parte inferior de un traje de baño, una manta de bebé, un cubrecama y un cable azul de teléfono. Lleven el cable de teléfono. A fin de construir un caso más fuerte contra Ward, los investigadores necesitaban probar premeditación. Obtuvieron la declaración que Ward escribió con respecto al secuestro por el que había sido declarado culpable. Quisieron comparar esa muestra de caligrafía con las notas incriminatorias efectuadas en el recibo de los Gilbre hallado en su casa. La experta calígrafa Karen Scott efectuó el análisis. Una comparación de escritura es básicamente una comparación minuciosa. Se buscan características en la caligrafía de un documento para ver si se puede hallar lo mismo en el otro. Busco cosas tales como la posición de las letras en el papel, su forma, su espaciado. Por ejemplo, aquí, la F es muy corta en su parte inferior. La D en diferentes palabras está escrita de forma opuesta como se le enseña a la gente, la raya primero y luego la parte redonda. Ese es un rasgo característico de la caligrafía de esta persona. No es así como se nos enseña a hacerlo. Después de comparar la nota con la caligrafía de Ward, Scott llegó a la conclusión de que ambos documentos habían sido escritos por la misma persona. Los investigadores examinaron luego el cubrecama, la manta y la parte inferior del traje de baño hallados en la casa de Ward. La madre de Níkea proporcionó la parte superior faltante que halló en casa de los Gilbre. Dado que miles de trajes de baño idénticos son fabricados y vendidos, la fiscalía tenía que probar que la parte inferior hallada en casa de Ward y la superior hallada en casa de Gilbre correspondían al mismo traje de baño. Para efectuar la evaluación el laboratorio tenía que comparar el nivel de desgaste de las fibras en ambas partes del traje. Llegaron a la conclusión de que la parte inferior correspondía a la superior. El traje pertenecía a Níkea Gilbre. Los investigadores se ocuparon de los otros dos objetos, el cubrecama y la manta de bebé. Aún antes de examinarlos con el microscopio, la técnica forense Terry Santamaría reconoció su importancia. Sabía que ese tipo de cubrecamas no salía de fábrica con una sábana cosida en su interior, por lo que supe que el objeto había sido alterado por alguien. Después de determinar esto, examiné la manta de bebé. Cuando tomé la manta de bebé, advertí de inmediato que estaba hecha a mano. Santa María llamó al detective Bedford. Estos dos elementos, el cubrecama y la manta, eran absolutamente únicos, exclusivos. Eran un vínculo directo entre la casa del sospechoso y la víctima. Esta evidencia completaba el caso contra James Ray Ward. En el juicio contra Ward, la suegra de Nikia declaró que había cosido la sábana al cubrecama para cubrir las asperezas de la tela y que había cosido la manta de bebé para su nieta. La única forma de que hubieran podido estar en posesión de Ward era que éste se hubiese introducido en la casa de los Gilbred y en el auto de Nikia y los hubiera tomado. Ward nunca confesó. Pero sobre la base de la evidencia los investigadores lograron reconstruir el homicidio. En la mañana del 17 de agosto Ward vio que Joe Gilbred salía para ir a trabajar. Cuando vio que era seguro ingresó en casa de los Gilbred y raptó a Nikia a Nikia. Creo que arrancó los cables de teléfono de la pared creo que la amarró la envolvió en su cubrecama y en su camino hacia la puerta tomó una gaveta llena de ropa interior como si fuera un trofeo. Los fiscales calificaron a Ward como un cazador meticuloso y organizado con una mente pervertida. Los investigadores llegaron a la conclusión de que tenía la fantasía de que gustaba a las mujeres a quienes atacaba. Ello podría explicar por qué regresó para dejar un árbol de Navidad en la puerta de la casa de su víctima. El jurado lo halló culpable de homicidio y en julio de 1991 después de deliberar durante tres horas fue sentenciado a muerte por el asesinato de Nikia Gilbred. Cuando los indicios desaparecen y la investigación no avanza no significa que un caso esté cerrado. En un homicidio los investigadores cuentan con un arsenal de técnicas forenses y con todo el tiempo del mundo para atrapar al asesino. Mira esto las llaves también están aquí. Cuando una familia adinerada es asesinada en su propio hogar todo indica que se trata de un golpe profesional pero los investigadores comienzan a sospechar de un principiante ingenioso. La investigación por la muerte de una mujer ahogada en Pensilvania los lleva hasta Carolina del Norte donde oscuros secretos comienzan a aflorar. en el caso de una mujer asesinada los detectives descubren más de lo esperado cuando investigan los negocios de la familia. Todas las familias tienen sus secretos todos los hogares tienen sus secretos pero cuando los esqueletos en el armario son reales los forenses que se ocupan de desentrañar este complot familiar. Los nuevos detectives casos estudiados por la ciencia forense Hoy presentamos Complot Familiar En el domingo de Pascuas de 1992 la familia Ewell se alistaba para un fin de semana en la casa de la playa. Dana un estudiante universitario de 20 años se despidió de Tiffany su hermana mayor y de sus padres Dale y Glee Mientras los otros recorrían los 320 kilómetros de regreso a Fresno Dana se quedó a pasar la tarde con la familia de su novia Que tengan un buen viaje Era la última vez que Dana los vería con vida Dos días más tarde al no poder localizarlos telefónicamente Dana le solicitó a un vecino que inspeccione la casa Oh mi Dios El vecino junto con la empleada de los Ewell hizo un descubrimiento macabro Vamos, traigamos a la policía El señor Ewell se encontraba muerto en el suelo Aparentaba haber recibido un disparo en la nuca Esta es la empleada Entró y descubrió al señor Ewell Cuando los investigadores del departamento de policía del condado de Fresno recorrieron la casa descubrieron que Dana no era la única víctima Su hija Tiffany y su esposa Glee también estaban muertas Al igual que su padre Tiffany había sido ejecutada sorprendida con un solo disparo en la nuca Pero Glee anticipó lo que le esperaba Aparentaba que ella había huido corriendo hasta que los disparos recibidos en el hombro y la espalda la derribaron Los restos de pólvora que se encontraban en su playera indicaban que el asesino había disparado contra su cuerpo desde una distancia corta Basados en la condición de las víctimas los investigadores supieron que los Ewell habían sido asesinados hacía dos días en cuanto regresaron del viaje a la playa Cinco proyectiles fueron recolectados en la escena del crimen Uno más se recuperó del cuerpo de Glee Está desordenado En el dormitorio principal los investigadores encontraron una caja de municiones de 9 milímetros abierta y la funda vacía de un arma El manual del usuario indicaba que el arma faltante era una pistola Browning de 9 milímetros Como la mayor parte de la casa había sido registrada los detectives elaboraron la teoría de un posible robo con un trágico desenlace Pero la evidencia no apoyaba esa teoría Parece el trabajo de un principiante No había señales de una entrada forzada Muchos objetos de valor incluyendo la colección de armas de Daley Well se encontraban en la casa En lugar de utilizar fundas de cojines para acarrear el botín se encontraron sábanas repletas de objetos sin valor como cintas de audio y monedas Para el detective de homicidios John Sousa aunque el asesino había logrado entrar y salir sin ser notado esto no parecía un robo profesional Un buen ladrón recorre los armarios y otros lugares de abajo hacia arriba De esa manera nunca tiene que cerrar una gaveta abre la de abajo la revisa abre la siguiente y deja todas abiertas Aquí había un poco de todo no seguía ningún tipo de orden El crimen había sido planeado en todos sus detalles Aunque muchos vecinos se encontraban en sus patios ese domingo de Pascuas nadie había notado nada extraño en la casa de los Ewell ni habían escuchado disparos Dada la premeditación involucrada en estos asesinatos los detectives no podían descartar un golpe profesional Tampoco podían descartar que alguien regresara a matar al único sobreviviente de la familia Dana Ewell Él es Dana Ewell Hola Dana me alegro que viniera siéntate por favor Regresó de la escuela y se encontró con los investigadores Si temía por su vida lo ocultaba junto con su pena Aprecio esto Le acababan de decir que su familia estaba muerta toda su familia no derramó ni una lágrima yo pensé bueno el muchacho estará conmocionado Le contó a la policía que su madre solía trabajar para la agencia central de inteligencia A su padre quien tenía un negocio de venta de aviones se lo conocía como un empresario muy duro Mientras su fortuna crecía hasta alcanzar los 8 millones de dólares Dale sin duda había generado algunos enemigos Los investigadores se dedicaron a buscar algún secreto oscuro en la historia personal y financiera de la familia No había ninguno La historia de Glee como traductora para la CIA tampoco condujo a nada Aunque a muchos no les agradaba Dale Ewell nadie tenía motivos para matarlo junto a su familia ¿Qué es esto? Los técnicos hallaron eso Se le solicitó a Dana que inspeccione la casa para ver si faltaba algo Es sangre Como puedes ver hay una mancha de sangre aquí y no sabemos a quién pertenece Los detectives notaron que las manchas de sangre en la alfombra le fueron indiferentes pero que estalló al ver que habían dañado una lámpara Wow, 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 wow ¿Qué sucedió aquí? ¿Ustedes hicieron esto? Luego del funeral inmediatamente comenzó a gastar dinero Recoge tu cabello Dios Cubrió a su novia con regalos costosos y se compró un avión de 130 mil dólares Era un comportamiento sospechoso pero Dana tenía una coartada Durante los asesinatos él se hallaba con la familia de su novia a cuatro horas de distancia El padre de la muchacha un agente del FBI lo confirmó Si puedes ocuparte de esto Dana ganaría millones de dólares con la muerte de su familia pero su coartada perfecta indicaba que no podía haber sido el que disparó Los detectives esperaban que los forenses determinaran quién lo hizo Pero había poca evidencia No había huellas de pisadas ni dactilares Hasta los casquillos habían sido recogidos La única evidencia física consistía en los seis proyectiles calibre 9 milímetros hallados en la escena Toda la esperanza de resolver el crimen estaba ahora depositada en el experto en balística del departamento de policía de Fresno El laboratorio determinó que los proyectiles provenían de la caja de municiones hallada en la habitación de la víctima Las marcas de raspado idénticas indicaban a los investigadores que los seis proyectiles habían sido disparados con la misma arma Pero al comparar estas marcas con las de una pistola Browning similar a la robada en la casa de los Ewell los investigadores hallaron obvias discrepancias Las marcas que indican el régimen de giro no coincidían El régimen de giro es la distancia que recorre un proyectil hasta hacer un giro completo Las Browning tienen un régimen de giro de 25 centímetros pero los proyectiles que usó el asesino indicaban un régimen de 30 centímetros Para un criminalista como Alan Baudreau no había error en ese hallazgo Para mí no era una pistola Browning la que había disparado sus proyectiles Pero estas no eran las únicas marcas en los proyectiles Cada uno de los seis tenía unos profundos rayones Baudreau estaba desconcertado ante estas marcas peculiares Nunca había visto algo así antes aunque aunque poseo unos 24 o 25 años de experiencia Ampliaciones de las marcas en los proyectiles fueron enviadas a los laboratorios de las policías de todo el país pero nadie conocía ese tipo de rayones ni el extraño régimen de giro Se habían efectuado seis disparos sin embargo nadie oyó nada Marcas de un cañón extraño habían dejado rayones misteriosos en los proyectiles Esto sugería que el arma había sido modificada tal vez por un silenciador Pero el departamento de policía tenía poca experiencia con ellos Hasta ese momento Sousa solo suponía que el motivo había sido el asesinato Si se usó un silenciador ahora poseían la evidencia física Si hay un silenciador hay un asesino que entró a una casa a matar gente ese era su único propósito Tras el análisis de balística los investigadores estudiaron los residuos microscópicos en la playera de Glee Es común hallar restos del metal de las pistolas cerca de los disparos a corta distancia pero este tenía una extraña mezcla de goma lana de acero y fibras amarillas El equipo forense no podía identificar el origen de estos elementos pero sabían que de algún modo habían sido utilizados para modificar el arma Este hallazgo corroboraba la teoría del silenciador Probaron que esa noche de pascuas alguien ingresó al hogar de los Ewell con un propósito letal Registró la casa para que parezca un robo y sustrajo el arma de la víctima para engañar a los detectives pero utilizó municiones que se hallaban en la casa eso indicaba que el asesino debió conocer el lugar de la habitación donde Dailywell almacenaba esa caja de municiones calibre 9 milímetros solo un puñado de personas conocían ese dato de las cuales tres estaban muertas los detectives estudiaron con detenimiento los antecedentes de Dana sus compañeros de universidad en Santa Clara lo describieron como arrogante solitario meticuloso y obsesionado con el dinero por lo tanto era extraño que su mejor amigo fuese un estudiante llamado Joel Radovsich quien había estado a punto de ser expulsado por robar mobiliario a Joel se lo notó cerrado frente a los investigadores dijo apenas conocer a Dana y no pudo confirmar su paradero ese domingo de Pascuas ya les dije todo lo que sabía no sé nada acerca de él la vigilancia sobre Dana demostró que Joel se mudó a la casa de los Ewell a los dos meses de los asesinatos y que vivió allí hasta el mes de octubre siguiente durante ese periodo Dana pagó todas las cuentas de su amigo y le dio lecciones de helicóptero por valor de miles de dólares sin embargo cuando le preguntaron a Dana acerca de Joel negó conocerlo los detectives habían descubierto que ambos jóvenes mentían descaradamente quedaba por descubrir en qué otros aspectos también mentían a más de un año del asesinato de una familia acaudalada de Fresno los detectives aún no poseen suficiente evidencia para probar que Dana Ewell y Joel Radofsic estuvieron involucrados Dana y Joel sabían lo que ocurría cuando Dana regresó a Santa Ana la primavera siguiente sólo se comunicaban mediante localizadores y teléfonos públicos Dana era hábil evitando a los detectives para seguir las llamadas de Joel los investigadores obtuvieron un localizador duplicado mediante una orden judicial pasaron semanas sin ninguna llamada sospechosa un llamado veamos de quién es entonces en octubre de 1993 Joel recibió un mensaje de un hombre del que los detectives sabían muy poco su nombre era Jack Ponce bien aquí está él y Joel solían ir a disparar juntos Ponce admitió que sólo 11 días antes del asesinato de los Ewell había comprado un rifle semiautomático Feder de 9 milímetros dijo que lo había adquirido para matar zarigüeyas los detectives pensaron que era un arma extraña para ese propósito y solicitaron verla Ponce dijo que se la habían robado si los investigadores lograban relacionar el rifle faltante con los proyectiles y los residuos en la escena del crimen podrían vincular a Ewell y Radofsic con el triple homicidio Ponce al ver que estaba implicado en los homicidios decidió colaborar con la justicia admitió haber comprado el arma para Joel días más tarde Joel le dijo a Ponce que había matado a los Ewell y le solicitó que se deshiciera del arma Ponce la desechó se había perdido el arma homicida pero otra pieza calzó en los rompecabezas cuando los investigadores supieron que Dana había adquirido un libro acerca de cómo construir un silenciador casero compré el mismo libro que él el que compró Dana lo llevé a casa y se lo di a Allen Boudreau le dije construya el silenciador de este libro Boudreau construyó un silenciador según el libro entre los materiales utilizaba pelotas de tenis y lana de acero consistente con los residuos hallados en la playera de Glee Ewell pero la verdadera prueba serían los disparos para ello necesitaban el arma tras entrevistar a 90 fabricantes de armas de todo el mundo los investigadores descubrieron que el rifle Feather es la única arma de 9 milímetros producida con un régimen de giro de 30 centímetros aunque no tenían el rifle de Ponce Boudreau aún podía efectuar pruebas con un arma del mismo modelo pasó meses buscando rifles Feather de 9 milímetros con números de series cercanos al que estaba registrado a nombre de Ponce los cañones de estos rifles serían casi idénticos para atrapar todas las partículas microscópicas que salían del cañón Boudreau disparó el arma sobre papel engomado esta evidencia se comparó con los residuos hallados en las ropas de Glee Ewell las extrañas fibras amarillas la lana de acero y los restos de goma coincidían las balas de ensayo se asemejaban mucho a las halladas en el homicidio el régimen de giro era el correcto los profundos rayones eran idénticos a los de los proyectiles asesinos finalmente el arma arrojó el mismo tipo de residuo que se halló cerca de Glee Ewell ningún otro tipo de arma podía asemejarse tanto en marzo de 1995 a casi dos años de los asesinatos se obtuvieron órdenes de arresto para Dana Ewell y Joel Radovsich bien este es el plan basados en la intensa investigación los detectives finalmente reconstruyeron la historia deseoso de la fortuna de su padre Dana conspiró con Joel un año antes del hecho para simular un robo y dar muerte a su familia a cambio Dana compartiría su herencia de 8 millones de dólares con él mientras que Dana establecía su coartada perfecta a 320 kilómetros del lugar Joel ingresó al hogar de los Ewell con una llave duplicada primero asesinó a la hermana de Dana y a su madre y luego esperó a Dale supuso que sin el arma homicida no podrían relacionarlo con las muertes pero a pesar de lo ingenioso del plan no resultó a prueba de balas ninguno de los hombres confesó en mayo de 1998 Ewell y Radofsic fueron condenados por tres casos de homicidio en primer grado y sentenciados a cadena perpetua Condado de Allegheny ¿cuál es su emergencia? El 7 de noviembre de 1994 la policía de Pensilvania respondió al llamado desesperado de Timothy Bokowski Cálmese señor cálmese ¿cuál es su domicilio? Lynn tenemos una denuncia en Rose Township es una mujer blanca y está muerta en una bañera Su esposa Marian había perdido el conocimiento en una bañera caliente no podía resucitarla cuando la policía llegó encontró a los paramédicos intentando revivirla ¿qué fue lo que sucedió? sus esfuerzos fracasaron ¿se pondrá bien? yo estaba adentro y ella estaba en la bañera su corazón se detuvo mientras la trasladaban al hospital señor Bokowski si soy yo lamento lo de su esposo hicimos todo lo posible los médicos declaran a la mujer de 35 años muerta al llegar al hospital tenía una concentración de alcohol en sangre de 0.22 más del doble del límite legal para considerarse intoxicado ¿sabían que mi esposa bebía? no señor sí Bokowski le comentó a la enfermera que su esposa bebía mucho y que su alcoholismo probablemente causó que se ahogara yo le decía que no bebiera lo tengo en el condado y la policía investiga los casos de muertes accidentales por lo tanto los técnicos analizaron la escena los investigadores interrogaron a los padres de Bokowski quienes cuidaban a los niños mientras Timothy estaba en el hospital así fue realmente nos sorprende el padre de Bokowski comentó que no era la primera vez que su hijo atravesaba ese tipo de tragedia su primera esposa Elaine había muerto casi en la misma fecha hacía cuatro años los investigadores estaban esperándolo cuando Bokowski regresó del hospital este describió el incidente estimó que Marian había bebido a lo largo del día y la noche entre 13 y 15 latas de cerveza cerca de las once y media de esa noche la pareja había bebido una botella de vino el esposo declaró que Marian era alcohólica Bokowski dijo que Marian permaneció en la bañera caliente luego de que él se retirara cuando la volvió a ver notó que estaba echada hacia un lado en el agua los detectives revisaron la casa encontraron cerveza en la nevera y un saco con latas vacías pero las latas estaban completamente secas en su interior lo que obviamente indicaba que habían sido recolectadas a lo largo de varios días las que hubiesen abierto esa noche tendrían algo de líquido la evidencia contradecía a Bokowski quien había declarado que Marian bebió cerveza tras cerveza durante todo el día también descubrieron que una amiga de Marian había conversado por teléfono con ella durante una hora y media esa tarde la amiga dijo que Marian no parecía embriagada a medida que investigaban los detectives aumentaban sus sospechas de que la muerte de la señora Bokowski no era un accidente sino un caso de asesinato si Marian Bokowski había sido asesinada en la bañera caliente los detectives de Pensilvania tenían muy poca evidencia física para probarlo no había señales de violencia dentro o alrededor de la bañera solo tenían declaraciones contradictorias Timothy Bokowski aceptó ir a la estación de policía para responder algunas preguntas para el detective Jimmy Svetik las respuestas parecían ensayadas una de las cosas es que era muy preciso con los tiempos demasiado preciso una menos diez hice esto Marian hizo aquello cuando faltaban ocho minutos para la una a la una y cinco me estaba colocando los zapatos vamos a grabar esta entrevista de acuerdo mientras Bokowski respondía a las preguntas los detectives notaron un raspón en su cuello ¿cómo se lo hizo? mi esposa y yo hicimos un viaje en un crucero le solicitaron que se quitara la camisa podemos echar un vistazo adelante fotografielo en su espalda hallaron una serie de marcas Bokowski explicó que Marian y él habían estado en un crucero mientras estaban en la bañera le solicitó que le rascase su espalda quemada por el sol la explicación era inverosímil dada la palidez de la piel del sospechoso y lo profundo de las marcas bien ahí tenemos unas marcas Tim ¿cómo se hizo esas marcas? parecían las marcas de una pelea cuando los investigadores le preguntaron acerca de su primera esposa el comportamiento de Bokowski cambió drásticamente recibimos información que indica que estuvo casado antes prefiero no hablar de eso si les parece bien interrumpió la entrevista y demandó la presencia de un abogado sin suficiente información para arrestarlo lo dejaron ir no no quisiera hablar de eso los investigadores inmediatamente contactaron a las autoridades de Greensboro Carolina del Norte donde Bokowski y su esposa anterior habían vivido descubrieron sorprendentes similitudes entre las dos señoras Bokowski Bokowski que había conocido a las dos mujeres Marian y Elaine en grupos de solteros de la iglesia ¿lo has visto? muy bien sí, ya lo hice bien vi el último número sí, de acuerdo ambas trabajaban como maestras religiosas tenían exactamente el mismo peso pero más aterradoras eran las similitudes en sus muertes según la policía de Carolina del Norte Bokowski había llamado al 911 un domingo por la noche en noviembre lo mismo que hizo en Pensilvania los paramédicos llegaron a la casa donde descubrieron a Elaine en el suelo y a su esposo intentando reanimarla tranquilo ya estamos aquí le haré más preguntas acerca de lo que ocurrió anoche adelante Bokowski alegó que su esposa había estado bebiendo en abundancia esa noche que cayó inconsciente en la bañera y se ahogó usted estaba escuchando música y no oyó nada más aunque los detectives de Carolina del Norte sospechaban no tenían suficiente evidencia para impugnar el relato del esposo ¿la reanimó? sí la causa de la muerte fue dejada en blanco en el certificado de defunción Bokowski nunca fue acusado intenté que lo dejase pero cuatro años más tarde los detectives de Pensilvania se enfrentaban a la posibilidad de que su caso termine de manera similar aunque las extrañas muertes de sus esposas en las bañeras eran sospechosas era muy difícil para los investigadores de Pensilvania diferenciar un accidente de un homicidio especialmente sin testigos a menos que el cuerpo de Merian contase una historia diferente Bokowski podría salirse con la suya en otra muerte dudosa la autopsia comenzó inspeccionando el cuerpo no había evidencia de traumatismo excepto por algunas magulladuras recientes pero estas magulladuras no alcanzaban para impugnar la historia de Bokowski los paramédicos las podrían haber causado el cuerpo se analizó en busca de señales de que se haya ahogado para el forense del condado de Allegheny Cyril Wetch era evidente que algo había asfixiado a Merian pero no era agua sus pulmones no estaban para nada húmedos ni pesados si ella se hubiese ahogado en esa bañera creo que sin dudas hubiésemos hallado una buena cantidad de agua en sus pulmones la víctima tenía hemorragias en su ojo y en la parte posterior de la lengua los músculos de su cuello habían sufrido magulladuras severas todos estos síntomas indicaban una muerte por estrangulamiento el forense concluyó que tras una violenta pelea alguien había colocado sus manos alrededor del cuello de la víctima y había oprimido hasta matarla los hallazgos de Pensilvania llamaron la atención de John Batch el examinador médico en jefe de Carolina del Norte se preguntaba si la primera esposa de Bokowski Elaine también había sido asfixiada cuatro años antes el informe original de la autopsia no indicaba que se hubiesen hallado signos de ello pero el forense podría haber omitido detalles que permitieron a Bokowski salirse con la suya el cuerpo de Elaine estaba sepultado hacía mucho tiempo pero aún se conservaban las fotografías los investigadores esperaban tener lo suficiente como para corregir un error muy grave cuatro años después de que Elaine Bokowski muriese en su baño los investigadores de Carolina del Norte finalmente iban a poder probar que había sido asesinada el examinador médico John Batch notó una marca extraña en una de las fotografías tomadas durante la autopsia una pieza importante de este rompecabezas eran las marcas que el cuerpo de la señora Bokowski tenía en la zona inferior del pecho y superior del abdomen son una serie de marcas lineales elongadas que se ven en esta fotografía estas marcas paralelas llamadas vías de ferrocarril coincidían con los rieles de la mampara del baño de los Bokowski su significado no fue apreciado durante la autopsia basado en la información acerca de cómo Bokowski habría matado a su segunda esposa Batch halló pistas sobre la muerte de la primera había sido aplastada hasta morir estas marcas son el resultado de que la mujer fue aplastada en su zona del pecho y abdomen contra los rieles de la mampara nuevamente es a nuestro entender que esa fue la forma en que ella murió basados en los hallazgos de los investigadores de Carolina del Norte los detectives de Pensilvania buscaron otras similitudes entre los casos descubrieron que ambas esposas de Bokowski estaban a punto de separarse de él ninguna había cancelado aún la póliza del seguro de vida que lo tenía como beneficiario aparentemente Bokowski creyó que matando a sus esposas resolvería sus problemas románticos y financieros en 1996 fue condenado por la muerte de Elaine en 1999 fue condenado a muerte por el asesinato de Merian en las tempranas horas del sábado 4 de marzo de 1995 un corredor se ejercitaba en el parque del lado este mientras la mayoría de los habitantes de Patterson Nueva Jersey aún dormían uno de sus residentes aparentaba estar durmiendo sobre el camino de los corredores ¿estás bien? solo un par de pies asomaban del saco de dormir el corredor se preguntó cómo podía esa persona respirar allí cuando notó que el ocupante ya no respiraba la policía confirmó que la persona en el saco estaba muerta entrevistaron al corredor y comenzaron a buscar evidencia de un posible homicidio la víctima era una mujer joven de 18 a 24 años había sido golpeada el interior del saco tenía manchas de sangre pero no estaba mojado sugiriendo que el cuerpo había sido introducido luego de la muerte tal vez para transportarlo el detective Mike Osari encabezó la investigación sabíamos que se trataba de un asesinato sabíamos que esa no era la escena original estábamos tratando de saber quién lo hizo cuando comenzó todo esto casi todas las investigaciones de homicidio comienzan con la víctima en este caso no se sabía su identidad la causa de la muerte era un fuerte golpe en la cabeza el forense no encontró signos de abuso sexual las porciones de la ropa con manchas de sangre fueron cuidadosamente recortadas y comparadas con las de la víctima si no coincidían los investigadores esperaban poder compararla con la de algún acusado pero todas las manchas coincidían con la sangre de la víctima no encontraron piel ni cabellos de algún sospechoso en la oficina de investigación de Nueva Jersey las huellas de la víctima se ingresaron en el AFIS el sistema automático de identificación de huellas compara las huellas dactilares de todos los departamentos de policía del país en pocas horas informó que las huellas pertenecían a alguien de Nueva Jersey la víctima era Tara Carter de 18 años quien tenía sus huellas registradas por un cargo de hurto en un comercio sus padres habían dejado el estado pero la policía encontró a un familiar muy cercano su hermana llevaron una fotografía de la víctima mire estas fotografías reconoce a alguien un amigo la ayudó ya que no soportaba verlas si la reconozco juntos la identificaron ahora no tenían dudas Tara Carter estaba muerta la policía descubrió que Tara iba a pasar el fin de semana con su novio a quien llamaban original no sabían su verdadero nombre ni donde hallarlo también les dijo que Tara estaba viviendo con una amiga de la familia y sus hijos una viuda llamada Celestine Payne ellos podrían saber más Celestine Payne vivía en un vecindario cercano donde solía rentar las habitaciones de su casa la policía la visitó ella ofreció ayudar en todo cuanto fuera posible no Wendy no puedes llevarte eso Tara Carter era tratada como un miembro más en la familia de Payne era la mejor amiga de Wendy la hija de Celestine con quien habían compartido la habitación hasta que ella se mudó a Carolina del Sur los detectives revisaron el armario donde Tara guardaba sus cosas no hallaron nada que pudiese indicar que se hallaba en problemas ni con su misterioso novio ni con nadie más cuando Payne no pudo brindarles mayor información acerca del novio de Tara original la policía llegó a la conclusión de que necesitaban hablar con él mientras tanto buscaron mayor información acerca de la víctima Payne los llevó al sótano donde se hallaban otros objetos de Tara creo que Tara me dijo yo lo llamaré no sabían qué era lo que buscaban hasta que lo hallaron gotas de sangre en un área del suelo del sótano el detective Reyes se lo dijo Payne no toques nada es posible que el crimen haya ocurrido aquí ella dijo bien si sucedió aquí quiero saberlo porque esta es mi casa ven estas gotas aquí la cantidad y posición de las gotas de sangre eran sospechosas pero no indicaban que esa fuera la escena del crimen los investigadores no comprendían el significado de las gotas podíamos ver una mancha que goteaba desde el entrepiso justo debajo había una mancha de sangre indicando que era posible que la sangre haya goteado desde la planta alta hacia el sótano habrá que regresar arriba y mirar de nuevo muy bien Celestina autorizó una revisión más exhaustiva de la casa mientras llegaban los forenses los detectives continuaban con su investigación regresaron al armario de la víctima que resultó estar justo encima de las manchas de sangre encontraron sangre en las paredes y el suelo del armario así como ropa interior femenina y otras vestimentas manchadas parecía un asesinato sangriento pero los investigadores debían estar seguros me pasa la barrita por favor se recolectaron muestras para enviarlas al laboratorio central de la policía estatal de Nueva Jersey donde se estudiaron los marcadores genéticos estas proteínas heredadas de nuestros padres nunca cambian aunque no es tan preciso como el ADN los marcadores genéticos usualmente son suficientes ya que ciertos marcadores son más raros que otros la forense Cynthia McSweeney analizó las muestras del armario pude determinar que estas manchas de sangre solo podían pertenecer a un 3% de la población negra este 3% incluía a la víctima Tara Carter la evidencia indicaba que había muerto dentro de la casa Celestine Payne fue trasladada a la estación de policía para ser interrogada dijo que había visto a la víctima por última vez a las 11 de la mañana el 3 de marzo un día antes de que encontraran el cadáver Tara había dicho que debía hacer unos trámites Celestine y su hijo también tenían unos trámites que hacer y estuvieron fuera casi todo el día ¿cómo apareció en el patio trasero? cuando Celestine regresó un hombre llamado Charlie Pinchom la aguardaba en la entrada Pinchom solía salir con la hija de Celestine Wendy antes de que ella se mudase y ahora solía pasar tiempo en la casa ella no sabía dónde vivía ya que podía haber cometido el crimen mientras los Payne estaban fuera el nombre de Charlie Pinchom se incorporó a la lista de sospechosos mientras Celestine respondía a las preguntas los investigadores revisaban su casa en busca de más pruebas además del armario de la habitación se encontraron rastros de sangre en la cocina se removieron y vaciaron los sumideros en busca de restos casi 100 objetos de evidencia del lugar incluyendo gotas de sangre raspados el fregadero que desarmamos y retiramos luego restos de cráneo en el sumidero y en el baño también había cabellos y sustancias a partir de allí todo esto estalló la investigación tomó vuelo para entonces el novio de la víctima Original había escuchado que la policía lo buscaba y se presentó junto con una coartada fue removido de la lista de sospechosos al menos por el momento eso dejaba al misterioso Charlie Pinchom y a la triste Celestine Payne los detectives no podían hallar a Charlie Pinchom y la evidencia del forense no ubicaba a Celestine Payne en la escena del crimen esta no era la primera vez que la policía estaba en la casa de los Payne mientras revisaba el caso el sargento detective Ronald Humphrey recordó un incidente previo hacía un año un año un año y medio un hombre llamado Eugene Cooper había sido apuñalado recuerdo que vivía aquí estaba internado en el hospital por una herida de puñal pero no pudimos hablar con él cuando Cooper fue dado de alta del hospital se negó a presentar cargos y desapareció ahora 18 meses más tarde los detectives rastrearon a Eugene Cooper para averiguar si había una conexión Cooper les dijo que mientras vivía en la casa Celestine le solicitó que endose el seguro de vida a su favor no lo hizo pero les hizo creer que lo había hecho al poco tiempo Charlie Pinchom lo atacó dijo que cuando fue apuñalado Charlie fue el que lo hizo y que Celestine lo había instigado Cooper no lo denunció a la policía ya que estaba asustado y deseaba olvidar este incidente desagradable identificó a Pinchom en unas fotografías ahora que Cooper lo implicó en su ataque era muy urgente lograr hallarlo ese es Charlie ahora que Eugene Cooper finalmente hablaba tenía mucho más que decir y el caso tomaba ribetes insospechados le contó a la policía que Celestine había iniciado varios incendios en su casa para cobrar los seguros también admitió haber ayudado a Celestine a mover un cadáver pero no era el de Tara Carter Tara Carter fue hallada muerta en un saco de dormir la investigación de su asesinato conducía hacia otros crímenes en la vida de Celestine Payne hola querido según Eugene Cooper la muerte del esposo de Celestine Alfonso ocurrida unos años antes pudo no ser accidental antes de su muerte Alfonso sufría de un severo caso de hipertensión y gota estaba siendo cuidado por su esposa Celestine en 1991 su cuerpo fue hallado en un descampado al otro lado de la ciudad en esa época se consideró la muerte de Alfonso como accidental concluyeron que había ingerido drogas deambulado y colapsado ahora tres años y medio más tarde Eugene Cooper le decía a la policía que había ayudado a Celestine y a sus hijos a mover el cadáver de Alfonso Payne hasta el otro extremo de la ciudad con la nueva información de Cooper los detectives revisaron el historial médico de Alfonso y su autopsia descubrieron que antes de su muerte estaba tan enfermo que no podía salir de la cama mucho menos cruzar la ciudad la autopsia descubrió que las drogas en su organismo no eran las que tenía recetadas para su enfermedad sino dosis altas de cinco tranquilizantes y antidepresivos todos recetados a nombre de Celestine ¿Puedes sostener la cama? los investigadores tenían pistas suficientes para obtener otra orden de registro para la casa de los Payne encontraron que además de la póliza por su marido Alfonso y por incendio también había obtenido una por Eugene Cooper aún sin su firma era evidente que Celestine Payne había matado a su marido otra vez el seguro de vida parecía ser el motivo también hallaron un seguro de vida de Tara Carter esto era extraño ya que al igual que Cooper no estaba relacionada con Payne la póliza daba un motivo probable pero no era evidencia suficiente para arrestar a Celestine por homicidio tiene el derecho de hablar con un abogado y tenerlo presente mientras se lo interroga para entonces Charlie Pinchon había sido hallado y arrestado por apuñalar a Eugene Cooper finalmente lo admitió diciendo que Celestine Payne lo indujo a hacerlo luego los investigadores le preguntaron qué sabía acerca del asesinato de Tara Carter dijo que estaba en la escena y que trató de evitarlo pero que Celestine Payne la había matado más tarde admitió haberla ayudado a mover el cadáver utilizando un auto rentado tenían lo necesario para arrestar a Celestine Payne las manos atrás rastrearon el auto rentado Cynthia McSweeney buscó rastros de sangre en la cajuela pero no encontró nada su trabajo no había terminado las pruebas en el revestimiento debajo del tapete dieron resultados diferentes cuando analicé el revestimiento y obtuve resultados positivos comencé a pensar que alguien había intentado limpiar la zona pero no había hecho un buen trabajo al igual que antes los análisis sobre los marcadores genéticos en la sangre probaron que pertenecía a la víctima Tara Carter su presencia en la cajuela del auto rentado por Celestine Payne unían a la sospechosa con el crimen tiene un problema grave aquí a pesar de la evidencia ella negó haber hecho algo malo como muchas mujeres que matan esperaba que su encanto disimulara la culpa los investigadores supieron que mientras Wendy aparentaba ser la mejor amiga de Tara también aparentaba ser Tara por lo menos lo suficiente como para contratar un seguro de vida a nombre de Tara Carter una vez que el seguro fue contratado los días de Tara Carter estaban contados la víctima vivía una falsa sensación de seguridad en la casa de los Payne sin sospechar que ya habían decidido matarla esto debes hacerlo bien mira como está bien fue rápido Pinchom admitió haber utilizado una barreta ocultaron su cuerpo en el armario hasta poder cubrirlo y moverlo con seguridad sin que los vieran finalmente los forenses cerraron el caso y Celestine Payne no pudo negarlo las manchas de sangre los motivos financieros la oportunidad todo apuntaba hacia Payne su hija Wendy y Charlie Pinchom cuando los enfrentaron con la evidencia solicitaron un acuerdo Celestine Payne y Charlie Pinchom fueron condenados a cadena perpetua mientras que Wendy Payne recibió 28 años para resolver algunos homicidios los investigadores solo necesitan revisar el hogar de las víctimas pero que el sospechoso sea un familiar no significa que el caso se resolverá con facilidad un asesino en el hogar tomará mayores recaudos para borrar sus huellas el trabajo de los forenses es sacar a la luz los secretos macabros de estos complots familiares jamás y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.